Y bueno, tendrá que salir el tema también de la reforma a los asuntos de seguridad pública para poder mejorar la integración de los cuerpos de seguridad y que los ayuntamientos no contraten a delincuentes. Tenemos en curso investigaciones contra alcaldes por haber contratado delincuentes. ¿Y saben por qué contrataron a algunos delincuentes en los esquemas de seguridad? Por controlar la vida criminal. A ese nivel llegan. Entonces todo tiene que ser a partir de leyes. Y es lo que estamos haciendo.